Un peatón quedó malherido tras ser atropellado por un motociclista sobre la avenida Francisco y Madero de Morelia, mismo que tras el impacto se dio a la fuga. Indicaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate. El aparato supercán se sucedió durante la noche del lunes anterior, en la esquina de la calle Juan José de Lejarza, en el centro histórico de la capital michoacana. Unas personas vieron al transeúnte lesionado y una carpeta asfáltica, así que pidieron ayuda. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado. Por último, los rescatistas canalizaron al paciente a un hospital para su correcta valoración médica. La identidad del susodicho no fue proporcionada por los oficiales, informó Barret 113, Luzma Cervantes.